bienvenido a la segunda parte del diseño de pcb con proteus y ares vamos a mirar algunas técnicas más de diseño y vamos a mirar también la simulación del prototipo en arduino entonces habíamos hecho esta tarjeta que si la habíamos visto en 3d nos quedaba así vamos a proceder a hacer algunas cosas nuevas primero que tal que yo quisiera ponerle unos huecos para tratar mi tarjeta unos orificios como se hace eso ponemos aquí donde está el orificio buscamos aquí donde dice drill y cogemos por ejemplo de 3 milímetros un m3 y colocó los orificios de taladrado de para su gestión de la tarjeta de lo que yo necesito y miremos en 3d ahí se van a ver los orificios de nuestra tarjeta sigamos vamos a suponer algo si yo quisiera que esta línea fuese curva porque quiero que mi tarjeta es un poco más original hay varias opciones una me paro aquí hago el trazado manual con el control presionado y cuando tengo el control presionado puedo darle la curva que yo quiera a lo que estoy haciendo hay otra forma y en la siguiente le doy clic derecho a una pista y hay una opción que dice les más sincero ven acá y le digo ponga el rango normalmente aquí no hace la curva hay que ponerlo más grande vamos a ponerlo yo lo pongo casi el doble o el triple pongámosle 100 milímetros entonces me va a hacer una curva en base a eso y lo bueno es que yo la puedo mover realmente estas aplicaciones son para que no sea y no haya capacitancias entre las entre las pistas no haya ruido y tratar de hacer las pistas un poco diferentes son para circuitos de comunicaciones porque yo quiero darle un estilo a mi circuito lo puede hacer manual con control o usando esto si no quiero que sean así hay una opción aquí en tecnología que dice configure el ex tuning aquí la puedo poner medio rectangular cuadrada como yo la quiera hacer le quiero decir si me centre está todo esto se puede configurar pero si la quiero cuadrada le damos aquí bajamos una pista cualquiera para ver para ver si me deja hacerla en esta les más impurrando le ponemos más grande porque normalmente en una no lo hace pongámosle 40 y ahí me hace un cuadrado sólo logró hacer uno y la hacía más larga más y además voy a darle control z y derecho más la tercera parte de 30 sería 90 vamos a ver cómo nos va acá 90 entonces ya me hace más más rectángulo de acuerdo al valor que yo le hago le estoy dando 3 sobre el valor que él me dice cuánto cabía esto se puede hacer la otra opción es la siguiente vamos a mirar aquí los puntos cuando uno está haciendo un punto a veces no se recomienda que llegue así recto porque cuando se disola el circuito cuando está la cnc se puede despegar muy fácilmente que se recomienda hacer hacer lo que son las lágrimas como se hace una lágrima venimos aquí en tools en perdón en tecnología y cogemos la tía drop y aquí están las gotas las habilitamos le vamos a dar el ancho como mi pista es de 30 tengo que hacer la más ancha de la pista para que se pueda ver vamos a ponerle 40 y aquí el largo de la gota sea como va a ir cayendo pongámosle 20 o 30 le doy ok y vamos a mirar que nuestras pistas ahora tienen esta gotica de esta manera se pegan mejor al circuito eso también da menos interferencia eso también se puede hacer para ir mejorando nuestros circuitos la otra es el plano a tierra hay dos formas de hacerla una completa una completa que es en este icono aquí a la izquierda que parece una te le decimos de 30 a no perdón esta no es la completa está en la manual la completa sale aquí en tools está la opción de para la mano de tierra le decimos cuál es si va para tierra para g1 gnd porque tenemos dos gnd pongamos gnd y le decimos que va a ser de 40 hasta 40 cuánto cubre donde le pongan menos se va a pegar más a las pistas y le pongo más se va a separar más ya depende como yo lo quiera hacer en aquí estaríamos haciendo un plano a a tierra automáticamente y otra cosa importante aprovechando el programa a tierra vamos a hacerlo automático después vemos las ventajas de hacerlo manual tool plano de generación vamos a hacer lo mismo programa generar de la otra capa en el caso que necesito sea doble capa le doy ok y ya hizo los dos planos a tierra a veces cuando uno está haciendo un circuito y necesita por ejemplo eliminar ruido se hacen unos bordes por aquí en las esquinas taladrado cómo se hace eso seleccionó el plano a tierra hecho le damos clic derecho y hay una opción que dice vía chill si lo ven cogemos esta opción dejemos la sino no vamos a complicar el tamaño de los huecos eso se puede configurar pero va a ser entera le damos ok lo que hace es que me hace una cantidad de huequitos al borde esto también elimina interferencia en lo que se está haciendo en 3d se puede ver cómo queda el circuito ahora si lo que estoy haciendo un circuito para un drone o por algo y necesito y necesito que mi vaquera sea más liviana se han ido rellenar con agujeros para perder peso cómo se hace eso seleccionó el plano a tierra y en vez de vía así le damos vía de stitch lo mismo el tamaño de los huecos todo lo que yo quiera hacer le doy ok y entonces me llena de huecos toda la vaquera pero igualmente las pistas están hechas esto me sirve para que mi vaquera sea mucho más liviana todo este tipo de cosas se pueden hacer otra cosa importante protegos yo voy a seleccionar todo esto y seleccionó como yo le de suprimir borro todo el circuito le di control z entonces yo puedo seleccionar un circuito le voy a decir venga yo solo quiero eliminar los huecos los modificios le doy suprimir uy perdón me equivoqué selecciono todo y le digo me selecciona todo pero no me va a seleccionar los componentes ni me va a seleccionar las gráficas que son los elementos le doy así y me borra las pistas yo puedo seleccionar aquí perdón me equivoqué le digo que no me borre las pistas ni los componentes ni la gráfica y aquí borro solo el palma tierra puedo borrar lo que me interesa por ejemplo si esta pista de aquí no me gusta yo selecciono aquí bueno tengo que seleccionar dejemos todo seleccionado selecciona aquí y le digo de lo que acaba de seleccionando me seleccione ni los elementos ni los puentes ni las pistas pero las pistas si quiero y suprimir solo me borra las pistas y me dejan los elementos ya después podría otra vez darle autor rota si yo puedo seleccionar que quiero seleccionar que no quiero seleccionar de lo que esté aquí habilitando deshabilitando los elementos que yo quiera e entonces vimos ya diferentes maneras de hacer el circuito vamos a tener para una tierra manual entonces cogemos aquí y lo seleccionamos con de 30 y hacemos el cuadrado que queramos aquí me da unas opciones más que no me las da cuando lo tengo ahora aquí que sea tierra aquí me da unas opciones que éste sea positivo y que sea entre 30 40 que teníamos me da unas opciones diferentes por ejemplo si yo le digo que su que no suprima las islas me rellena más todo si suprime las islas vamos a pararnos otra vez aquí clic derecho perdón seleccione el programa tierra clic derecho edito propiedades ¿qué sucede si excluye otra que sucede si excluye otra que no sucede si excluye otra que no sucede esta creancia vamos a cambiarla esta es cuanto cuanto se pega miren que si le doy otra vez aquí se separa más de las pistas ahí puedo controlar eso o sea el manual me da esas opciones si no suprimo las islas ok miren que este perdón si suprimo las islas me quita pedazos de acá clic derecho edito propiedades que sucede si excluyo tracking por ejemplo va a quedar menos 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 pedazos con eso entonces la idea es que yo puedo personalizar con la opción manual cómo va a quedar realmente mi programa tierra bueno esto en cuanto al circuito y al diseño del circuito ahí terminaríamos la parte de del diseño pero no me quiero quedar ahí aunque el curso es d es de fabricación de impreso lo que quiero hacer ahora es una parte de la simulación vamos a mirar cuánto llevamos de vídeo para ver si lo hacemos acá o si no lo pasó a otro vídeo sólo van 8 minutos entonces hagamos de la programación aquí mismo entonces arranquemos ya le enseñamos el circuito ya lo tenemos ahora vamos a mirar que yo lo que quiero hacer es programación entonces lo que voy a hacer es que voy a seleccionar este 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 elemento de adivino que tengo aquí le va a clic derecho le voy a editar y le voy a decir que en simulación no entre porque si no me va a salir un error vamos a un tolce a buscar nuestro controlador el arduino real vamos a buscar una librería que se puede conseguir internet yo se las voy a pasar en lo que en el link se las voy a dejar estas librerías de adivino en proteus que están aquí que es lo que normalmente se hace se copian estas dos que están aquí se copian y se van a pegar en proteus el archivo de programa donde está estado proteus lab center proteus 8 en librerías perdón en librerías no se pega en si se deben pegar en librerías no las tengo porque la porre para hacer el curso que ya las tenés no se vamos a pegarla entonces vamos aquí donde estoy a cerrar esto vamos a buscar las librerías librerías de los proteus la vamos a copiar y la vamos a pegar donde está proteus en la carpeta de librerías la pegamos ahí continuar listo continuar pegamos eso que es lo que nos va a permitir hacer eso no sé sin proteus me deja me carga la librería si no me toca cerrar proteus entonces aquí le vamos a dar y vamos a buscar el elemento arduino y ya me carga eso de esa librería aquí tengo todas las artes no vamos a coger la de uno uno ya la física con la que vamos a hacer el programa aquí en proteus vamos a rotarla para que nos quede más real como ha quedado esta tarjeta porque está así de esta manera y sobre esta tarjeta vamos a trabajar clic derecho editar propiedades y le vamos a decir que la excluya del pcb porque esto no va para el pcb esto es sólo para la simulación bien entonces lo que nos toca hacer ahora es le damos un bus aquí también tenemos un bus y vamos a darle nombre lo mismo que hicimos en esto hay que hacerlo acá pero esta va a ser la real doble clic doble clic doble clic va creando igual lo vamos a hacer acá va a salir un poco torcido no me gusta que quede así vamos a mirar aquí en view tiene que estar 10th lo más pequeño posible para que sea más preciso para que no me queden estas cosas torcidas ahora sí doble clic doble clic doble clic doble clic doble clic y vamos ahorita voy a crear un error a propósito y después les digo cómo lo arreglamos una vez que tengamos esto con etiqueta igual que hicimos el anterior le vamos a poner los nombres entonces dijimos que este que está aquí a este va a ser este cable pongámosle un nombre este cable pongámosle a cero canal análogo este va a bueno pongámosle a en el análogo a este le vamos a poner análogo para que quede unido allá y aquí si bien en los leds este sería el led 1 en nuestro caso este sería el led 2 este sería el led 3 led 4 voy a poner todos los leds voy a poner pausa para no demorar el vídeo en este tipo de cosas porque se me hace extenso ahorita que explique el código bien de 18 y este que está aquí sería el switch ya voy a ponerle un nombre aquí al switch ya va a ponerle sw de switch y este para acá también sería sw a este cablecito que está entonces en este caso ya tenemos nuestra arduino cuadrada con esta arduino vamos a guardar para que esto no se trabe ni nada por el estilo está en su computador bien que hay que hacer el programa que maneje todo tengo dos opciones una programar aquí mismo en proteus o la otra programar directamente en ativo y quieren miramos las dos opciones vamos a suponer que quiero programar aquí en en proteus y para programar aquí en proteus entonces le damos clic derecho al elemento lo editamos y aquí hay una opción que dice editar firmware le damos editar firmware ya él sabe que es arduino que se llama arduino 1 el computador que va a usar de proteus y le damos aceptar y se abre esto para poder crear el código de pronto es hay algo importante que se debe saber es que proteus tiene que saber dónde está él proteus tiene que saber dónde está él el compilador si no aquí existen hay una opción de configurar el compilador y uno dice que lo que quede y si no lo encuentra lo que hay que hacer es que aquí donde está el arduino de abr uno le dice manual y busca la ruta donde no tiene instalado arduino para que el compilador se complemente y se pueda entender con proteus el arduino se puede entender con proteus pues él crea esto de esto que está aquí creado voy a compilar se compila con este 0 1 que está aquí arriba ya compiló miren miren todo lo que me crea con esto no nos vamos a meter le vamos a hacer caso a lo que tenga él creado me crea un boy periférico setup esto no me interesa o sea yo lo periférico lo voy a trabajar yo voy a borrar estos dos boy y aquí los estaba llamando tampoco me interesa vamos a crearlo como si tuviera un arduino normal el boy set el boy setup y el boy look lo demás lo haré yo sin procedimientos que él me esté creando al azar volvemos a compilar para ver que no hemos borrado nada malo y sigue funcionando entonces sobre esto vamos a trabajar voy a tratar de coger código e ir explicando para no estar escribiendo que me demoraría mucho eso lo debería tener yo por acá entonces qué nos va a interesar ahorita primero configurar las entradas y las salidas que vamos a trabajar venga esto no lo quiero abrir con el blog de notas porque no se ve como me interesa vamos a abrirlo con este editor perfecto entonces lo primero que nos vamos a parar es en el boy setup y vamos a configurar esta parte mis entradas y mis salidas donde estoy aquí en proteus entonces voy setup a mí me gusta bajar este paréntesis lo copio aquí entonces el switch es entrada le ponemos entrada pull up para que para sólo porque el switch es sólo está el sitio sólo está conectado a tierra para que él internamente el micro le conecte una resistencia positivo y normalmente abierto había uno le decimos que es pull up hay que decirle el switch arriba como se llama entonces vamos a copiar aquí por ahora nos interesa solo esto estas dos le vamos a decir vamos a cerrar esta 3d vamos a cerrar layo ya no me interesa nos quedamos sólo con el código hay que decirle acá arriba que hay un el switch está en el pin 0 y el potenciómetro está en el pin 5 en el análogo 5 que es lo que vamos a leer esto cerremos bien ahí ya me sale un error y no sé por qué vamos a mirar qué error me está botando este sender test what no voy a declarado ah puse una T sin querer por acá abajo listo declaré mi entrada, mis salidas hagamos un procedimiento que me prenda todos los leds para ver si estamos haciendo algo si ya está funcionando entonces hagamos un procedimiento que prenda los leds lo vamos a hacer con un for va a ser mucho más fácil vamos a hacer uno que apague y otro que prenda voy a copiar y ya les digo como voy a ya que esta es la versión final voy a copiar lo que nos interesa para no para que entendamos todo el código completo entonces vamos a hacer un procedimiento acá arriba antes del setup lo vamos a llamar apaga que va a prender los leds no le voy a poner nada aquí por ahora después les explico que es eso el procedimiento que hace hace un ford de 1 a 19 porque los leds donde están conectados los leds los leds están conectados desde el switch es el 0 del arduino y los leds están conectados desde el 1, 2, 3, 7, 13 este sería 14, 15, 16, 17, 18 y 19 el 20 no se usa por eso hacemos un ford de 1 a 19 y lo que vamos a hacer en ese ford es escribir ah bueno hay que crear la variable cuenta acá arriba vamos a crear char cuenta lo que vamos a hacer es escribir en el ping 1, 2, 3, 19 vamos a escribir la palabra low o sea vamos a apagar y si queramos prender vamos a hacer lo mismo pero el procedimiento se llama prender de 1 a 19 va incrementando cuenta pero aquí no va a ser low sino va a ser high puede escribir high o también puede escribir en número 1 las dos se pueden como a ustedes les queda más fácil a veces uno escribe 1 y 0 y no hay problema listo ya están los dos procedimientos vamos a llamarlo aquí para ver cómo funciona esto vamos a suponer que yo quiero prender después espero un tiempo para que se quede prendido vamos a ponerle un tiempo de 200 milisegundos y después quiero apagar y que también se apague por 200 milisegundos una vez hecho compilemos vamos acá salió error analicemos dónde están los errores apagar no fue declarado quiere decir que le puse el nombre apaga apaga y prende y prender listo pongámosle los mismos nombres entonces aquí es prende y este señor es apaga así compilemos simplemente ahora le voy a dar play aquí y nos vamos a dar cuenta en nuestro led que están prendiendo y apagando pero estos señores no están prendiendo y apagando esto fue el error que les dije que iba a crear a propósito porque para cosas de diseño yo creé que este se llamaba vgnd1 para que me quedaba más fácil conectar los leds de este lado estos cinco leds me quedaban fácil conectarlo a este pin y no unirlo con toda la tierra del sistema porque quedaba la tierra acá abajo y no se conseguía entonces que hacemos ahora hacemos simplemente un truco ahora yo necesito aquí que ese gnd1 pongamos otro pin o pongamos una tierra ese gnd1 es la misma tierra una vez que hago esto y corro entonces ahí si están comprando todo esto lo hago después que hice el pcb en el pcb no hago esto porque después me tira un cable y me lo puso de aquí a acá y me queda más difícil hacer el pcb ya sabemos que nuestro Arduino estaba funcionando hagamos dos cosas vamos a suponer que yo para no seguir yo no quisiera estar programando aquí porque después yo lo voy a llevar a la tarjeta real no lo quiero tener acá lo quiero tener en el Arduino real entonces vamos a trabajar entonces con Arduino Arduino como se hace cuando trabajo con Arduino Arduino miren cómo se hace desde cuenta que por defecto aquí en clic derecho editar propiedades él me creó una carpeta por allá donde Arduino guarda los los archivos ejecutables que quedan temporales y eso tiene un poco de nombre eso es una locura eso no nos importa ahorita vamos a hacerlo entonces nosotros con Arduino Arduino lo que vamos a hacer es lo siguiente yo tengo una ruta donde guardo mis archivos de Arduino en mi caso lo guardo en datos ARZ Arduino y en Arduino tengo una carpeta que se llama HX yo quiero que me guarde lo que estamos haciendo aquí le voy a copiar esta ruta y ya les digo cómo funciona todo la voy a copiar la voy a tener aquí en un blog de notas necesito un machete necesito un machete necesito un machete ya les digo cuál es no lo tengo acá pero sé dónde lo tengo aquí vamos a datos ARZ Arduino y en Arduino tengo uno que es la ruta si no estoy mal se llama ruta ya con esto con esto que tengo aquí lo vamos a hacer control c control c entonces abrimos nuestro Arduino normal nuestro software de Arduino y dicen yo quiero trabajar con el software de Arduino porque si trabajo en el software de Arduino me va a servir para trabajar simulado y real abramos nuestro software de Arduino cerremos agarramos un nuevo archivo este ya lo puedo cerrar entonces pero antes de empezar a programar ah bueno vamos a hacer una cosa para que mire vamos a darle un nombre a esto archivo guardar como escritorio creo que lo tengo en esta carpeta que se llama workshop vamos a darle un nombre vamos a ponerle aquí ah arriba esta se llama Arduino arduino verdadero por ponerle otro nombre guardar vamos a compilar para ese estamos ah lo mandé para programar hay un error vamos a ponerlo a ah no si mentira lo mandé a compilar está bien entonces que es lo que vamos a hacer cogemos lo que tenemos aquí en proteus lo voy a seleccionar todo lo copio y lo pegamos en nuestro programa acá igualito pero ojo que aquí ya en el Arduino real me toca quitarle algunas cosas que me creó el proteus esto de pragma y esto no aunque se puede dejar no me gusta dejarlo esto lo hacemos nosotros aparte esto de pragma lo quitamos solo dejamos el código que nos interesa mas si queremos quitamos este comentario y dejamos nada mas un código normal como si fuera de Arduino compilo y lo tengo en el Arduino real se llama Arduino verdadero pero si me voy a mi a mi archivo donde estoy creando los hx de Arduino no me sale Arduino verdadero como se hace para hacer eso entonces nos vamos aquí en archivo preferencias en este momento que se abre esta ventana toca cerrar el Arduino Arduino ah no mentira ya les digo como funciona abrimos esto que acá dice preferencias una vez que se abre este archivo de preferencia aquí si en este momento cerramos aquí y cerramos Arduino porque si no no funciona abrimos el archivo txt de preferencia y en el segundo espacio le vamos a pegar esto uy le vamos a pegar lo siguiente le vamos a pegar esto build.patch igual donde estamos en preferencia perfecto le pegamos porque tengo dos preferencias cuantas preferencias abrir no una sola entonces nos paramos en la segunda y le pegamos bootpatch igual y ahí le pegamos este no me interesa y ahí le pegamos la ruta en la segunda línea le pegamos la ruta que yo copié por aquí en el blog de notas que en mi caso está aquí la ruta donde ustedes quieren que se guarden los hx es una ruta predeterminada por ustedes en tu disco duro en este caso el mío va a quedar aquí le doy archivo y le doy guardar perfecto que sucede ahora abrimos nuevamente arduino compilamos pero ahora cuando me vengo a la ruta de arduino en mi carpeta hx vamos a mirar que ya aquí quedó arduino verdadero aquí me queda uno con board loader y otro sin board loader normalmente yo le cargo el simbol loader aquí quedó el archivo volvemos a proteus ya cerramos este código que está aquí le damos clic derecho a editar al arduino y le decimos ojo el programa no está acá donde a ti te da la gana el programa está en este perdón en equipos donde estamos los hx datos arz solo hay que hacerlo una vez esto no hay que hacerlo cada vez ya después todo lo guarda y arduino y aquí proteus sabe dónde queda arz arduino me equivoqué aquí arduino hx y le cargo verdadero normal no él es no él es el punto lf para correrlo paso a paso es el punto y no este guardamos este ok si yo corro esto está funcionando pero ahora estoy programando con mi arduino real sigamos programando con nuestro arduino real entonces vamos a suponer ahora que yo no quiero apagar y se está poniendo del aire acá sino que el del aire yo se lo de por una variable entonces vamos a poner aquí hay que ponerle para la mano de los procedimientos va a pagar hay una variable para que sea grande vamos a ponerla un signe esto va en minúscula perdón un signe long y la variable la vamos a llamar retardo quiero mirar aquí en maquete a ver si la llame así igualito perfecto retardo y lo que vamos a hacer aquí es que después que la apague después que apague todo esto se subió después que apague todo va a ser un pequeño del aire pero lo va a hacer a la variable que yo le ponga que se llama retardo lo mismo va a pasar acá con el de prender ponemos la variable podemos llamarle igual un signe long red y después le ponemos aquí el del aire red bien hagamos la cosa más interesante vamos a suponer ahora que vamos a leer el canal análogo sabemos que el canal análogo nos da un código de 0 a 1023 entonces vamos a crear una variable acá un signe esta sería int que llega hasta 65535 vamos a llamarla código donde vamos a almacenar el valor de eso y vamos a poner aquí otra variable vamos a poner la flotante para que tenga decimales la vamos a llamar demora que va a tener el valor en tiempo que yo quiero que se demore el del aire entonces tenemos dos variables un signe código y demora que sucede acá entonces venimos aquí y yo le digo bueno vamos a calcular aquí mi código es igual a analog read me va a leer el canal análogo 5 que es donde está conectado el ah bueno le pongo 5 o le pongo arriba como es que lo llamamos ya no me acuerdo pod pod subamos para estar seguro pod si aquí está también lo puede lo llamo pod le digo canal 5 que es donde está el potenciómetro leeme el canal del potenciómetro una vez que me lees el canal del potenciómetro me vas a calcular una variable que se llama demora ojo esto va hasta 1023 o sea me estaría dando aproximadamente un segundo pero un segundo para efectos de luces es algo muy lento entonces para que sea más rápido vamos a poner que demora va a ser igual a lo que leí en el código multiplicado por punto 5 o punto 6 para que tenga un tiempo un poco más corto entonces aquí en ya no tengo que hacer delay porque los delay lo acabamos de meter en cada procedimiento entonces yo simplemente le voy a decir aquí que va a prender por el tiempo de demora y va a pagar por el tiempo de demora ok compilemos vamos a ver si esto está bien de la no declarado delay compilemos perfecto si yo ahora vengo aquí y corro a este señor miren las luces miren las luces que pasa si yo comienzo a bajarle al potenciómetro las luces van más rápido y si comienzo a subirle al potenciómetro nuestras luces se vuelven un poco más bueno parece que no estuviera funcionando vamos a tratar de de arreglar esto algo está pasando algo está pasando ya miramos enseguida algo no me está leyendo el código como yo quiero código igual a ns react el 5 la demora es igual a código por 5 prende demora apaga demora y más un delay de demora entra aquí y hace un delay con el retardo está bien está bien ya miramos para bien ya creo que sé que es lo que está pasando y lo que está sucediendo listo yo puse más 5 pero él no sabe que es más 5 se nos tocaría coger aquí coger un power de esto y para el circuito vamos a coger una un output por ejemplo y este más 5 que está aquí en Arduino esto se llama VCC tengo que decirle que ese ping es VCC si porque yo le puse más 5 pero no lo coge con el 5 de Arduino yo corro esto y ahora vamos a mirar esto ahí va vamos a ver si realmente va a ir más lento algo algo, algo, algo no está algo no me está funcionando y no es esa parte bien analizando lo que está sucediendo no sé por qué este potenciómetro tiene aquí U1 aquí debe ser 1K o 10K el valor de potenciómetro en este caso 10K o 1K lo que quiera o sea no tiene un valor de resistencia como tal por eso no me estaba dando corramos y ahora sí este señor debe empezar a manejarse más rápidamente hacia acá y si no cancelo el vídeo y hago otro porque no sé qué está pasando vean que sí, está mucho más rápido y ahora sí acá se va poniendo mucho más lento pongamos para estar seguro que esto está cambiando pongamos un potenciómetro no sé qué problema me está pasando acá pongámosle un potenciómetro a este señor aquí y mandémoslo a tierra y miremos que realmente el voltaje esté cambiando si no ese potenciómetro lo cambio porque no sé qué está ahí ahí está en 5 ah bueno perdón aquí tengo un error potenciómetro no hay en 5 potenciómetro A al azar vale miremos ahí está en 2.5 y sigue en 2.5 algo le cambié la característica a este potenciómetro yo no me voy a complicar la vida yo voy a quitar este potenciómetro que está aquí o vamos a reemplazarlo por otro encima o sea algo le puse mal a este potenciómetro le voy a poner otro encima para ver si queda bien ah eso fue de pronto cuando de pronto cuando le cambié la A cuando se le cambió la ah si eso es lo que está pasando cuando hice el impreso cuando hice el impreso este potenciómetro le pongo el pin 3 no es el de la mitad algo está pasando vamos a poner otro potenciómetro acá afuera que no me va a complicar la vida este señor que está aquí le voy a decir que lo vamos a reemplazarlo solo para simulación voy a borrarlo que ya me voló la piedra esto y creo que estoy casi seguro que ese es el error que pongamos este señor aquí no pero no pongamos el paquete pero pongamos otro aquí miramos si este señor si es capaz de hacernos lo que queremos borramos ahora sí 1.7 voltios y voy subiendo y ahí va subiendo caprichos de proteus me tocó cambiando el potenciómetro y aquí se pone más lento bueno sigamos metamos más efecto de luces voy a buscar otro para no enlargar el vídeo vamos a copiar y pegar y vamos a ir analizándolo aquí hay uno que se llama derecha ahora analizamos qué hace este señor pongamos derecha se va a mover los lea a la derecha izquierda a la izquierda sin embargo miremos acá arriba me atracen el vídeo por el error del potenciómetro pero bueno sigamos la idea no es cortarlo después otra vez repetir no vale la pena bueno prende y aquí vamos a meter los otros dos procedimientos derecha e izquierda le voy a quitar algunas cosas que todavía hemos visto vamos a trabajar normal como venimos acá le quito esta lo dejo tal cual como estaba el otro con retardo un solo retardo acá este char enable lo quito después les digo que es este char enable y porque lo necesitamos ahorita no nos interesa solo nos interesa esto lo que vamos a hacer hacemos el mismo for de 0 a 17 incremento cuenta y lo que voy a ir sacando es ah bueno aquí 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 si hay un aquí hay un detalle que hay que tener en cuenta miren que los led no están en orden los led no están en orden por ejemplo el 1 del arduino es el 18 se me tocaría hacer un vector que venga con estos números 18 17 16 15 para poder seguir haciendo for y no está teniendo uno por uno sino con programación más estructurada para hacer esto lo que vamos a hacer es lo siguiente y aquí nos quedan mucho más fácil hacer todos los juegos de luces que quieran control c y voy a pegar esto en mi arduino acá arriba control inicio vamos a crear una variable un vector y aquí le digo el orden que realmente tiene mis led si no estoy mal empieza el primero sería este sería el 18 y vienen hacia atrás entonces el primero sería el 19 el pin 19 este sería por este 13 14 15 16 17 18 perdón el primero sería el 18 y vienen decrementando entonces aquí lo que vamos a hacer es en nuestro vector para que nos quede más estructural la cosa vamos a decir el 18 17 viene para atrás 16 15 14 13 es el orden como están los led es más yo pude poner los led como yo quiera aquí simplemente le voy a poner el orden esto que pegué es de un programa viejo donde los led me quedaron en otra distribución y por eso estaban así 9 8 7 6 5 4 3 2 1 listo esto es el orden como tengo mi led sea mi led mi primer led que voy a aprender que es este que está acá este led que está acá está conectado en el pin en el pin l1 y l1 corresponde al pin 18 del arduino ok eso es lo que quiere decir eso entonces una vez que hago eso vamos a compilar que es lo que vamos a hacer aquí entonces como voy a hacer a la derecha simplemente hago un vector que me recorra una variable que me recorra el vector la secuencia entonces le digo apago todo 0 segundos se apaga en seguida y hace un for de 0 a 17 a los 18 led que tengo incrementa cuenta y va poniendo lo que tiene la secuencia en la posición 0 1 2 3 para eso es la secuencia lo pone en alto ahí voy prendiendo de 1 en 1 el led que me interesa y cuando me voy para la izquierda entonces arranco de arriba de 17 hasta que sea mayor o igual que 0 y lo que voy a hacer es a decrementar y voy prendiendo hacia la izquierda y ahí tengo los dos procedimientos vamos a probarlo entonces vamos a poner aquí derecha con el tiempo de demora izquierda con el tiempo de demora compilemos derecha no existe derecha listo ponemos proteus y entonces ahora analicemos que sucede ahí van para nuestro led para la derecha en este caso izquierda y vamos a ponerlo más rápido ahí se están devolviendo voy a parar para que vaya más rápido pues ahí lo tenemos para un lado y para el otro quedó invertida derecha e izquierda entonces ya eso va al gusto de cada uno lo único que habría que tener acá es miércoles tomé mal el dato entonces derecha no es derecha derecha para mí es izquierda eso es una cambiar aquí o la otra es cambiar aquí los números las dos se puede o cambiemos bien los números no démoslo bueno ya los puse este es izquierda y esta es derecha y esta es derecha para no estar cambiando me voy a demorar más y cambio los números esta es derecha entonces ahora sí le va a arrancar moviéndose para la derecha y después se devuelve para la izquierda ahí está funcionando vamos a poner esto más rápido porque a veces la situación es mucho más rápida es lo más rápido todavía no está muy rápido no está muy rápido yo creo que aquí para simulación está bien dejémoslo así para probar listo ahora hay otro efecto muy importante y a veces yo no quiero que se quede que se vaya quedando le prendido sino que le prende y se apague como si le estuviera recorriendo haciendo un recorrido como se hace ese efecto ya les digo como se hace ese efecto entonces para hacer ese efecto lo que vamos a hacer es lo siguiente le vamos a agregar le vamos a agregar otro parámetro a los procedimientos este parámetro que le voy a agregar a derecha y izquierda ya les digo como se hace control b coma control b si está en uno si está en cero perdón va a hacer lo que está haciendo va prendiendo y dejando prendido el led y si está en uno debe prender y apagar el led entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente si él cuando él cuando él va prendiendo el led aquí en izquierda cada vez que prende un led y hace retardo led por led le voy a decir ojo si el habilitador está en uno tienes que apagarlo igual aquí si está en uno tienes que apagar a qué me lleva esto vamos a hacer dos ejemplos vamos a suponer que para la derecha le pongo uno para que lo vaya prendiendo y apagando y para la izquierda se devuelve dejándolo prendido en cero miren lo que sucede entonces con cambios pequeños voy personalizando mis efectos de luces diciéndole si quiero que prenda que apague lo que quiero que haga y se hacen efectos mucho más interesantes miremos ya vieron primero comienza rotando el led y la otra dejándolo prendido si lo que quiero es que el led corra como loco ella tendría que hacer uno y uno entonces hago un led que hace un recorrido y no un led que van quedando prendido miren muy similar a lo que les mostré en el video anterior en la tarjeta real bueno ya tenemos derecho izquierda vamos a hacer más procedimientos bueno ya que tenemos todos los procedimientos voy a pegarlos voy a pegarlos todos ya estamos en en capacidad de analizarlos sin problema vamos a poner uno que sea más cerca que se van a acercar en el centro otro se llama aleja y otro se llama cruce ahora le digo que hace cada uno de estos efectos con lo que le acabo de explicar va a ser mucho más fácil entender el código lo voy a pegar todavía nos falta pegarle algo a los efectos para mejorarlo después les digo que es entonces miramos efecto por efecto el efecto acerca arranca arranca en 0 a 9 pero hay otro que arranca en 18 que quiere decir que se van a chocar los dos en la mitad mientras que cuenta se va incrementando la otra variable se va incrementando este 18 y voy prendiendo los dos leds que me interesa si quiero que recorran los apagos o sea si no quiero que se queden prendidos los apagos lo mismo que hicimos con derecho izquierda este refresca no lo estamos usando todavía lo vamos a usar más adelante el aleja es muy similar ahora pero ahora arranco el de 9 o sea arranco del centro hacia la esquina 17 y aquí arranco de 9 y lo voy incrementando a 0 y lo voy prendiendo exactamente igual y le borro este refresca que no lo hemos hecho todavía que va a ser nuestro código aún más preciso después les digo para que se usa y el cruce perdón aquí borro refresca nada más y el cruce lo que hace es que los leds se cruzan y continúa ya les explico cuál es cuál es cada uno de los efectos vamos a mirar entonces ya derecha izquierda no nos interesa vamos a buscar ahora el efecto de acerca con el valor de demora con cero para que se vayan quedando prendidos y después lo hacemos en uno para que miren cómo es el efecto en cero compilamos corremos se encuentran en la mitad y se separan como si fuera el auto fantástico y si en vez de cero después se ha puesto un uno entonces los leds comienzan prenderse y apagarse y se ve más chévere el efecto ya con eso puedo jugar ojo el efecto acerca y aleja si quiero acercar uso acerca si quiero alejar uso aleja tengo la opción de que queden prendidos que queden apagados y el otro efecto que estaba ahí que se llamaba se me olvidó el nombre cruce hace hace lo que acabo de poner cruce si yo pongo cruce demora uno para que se apague hace como si estuviera pegando aleja y acerca al mismo tiempo o sea es más resumido en vez de poner dos procedimientos lo puedo hacer en uno solo si ve eso lo hace cruce pero si necesito solo aleja utilizo aleja si necesito acerca utilizo acerca y de eso puedo con lo que yo quiera una vez que tengo los efectos ya creados son los efectos que vamos a trabajar se pueden hacer efectos más interesantes pero ya no quiero alargar más el video vamos a quedarnos con estos entonces vamos a mirar y nos falta es que cuando presione ya tengo el control de la velocidad que cuando presione este pulsador cambie pero acá hay un problema que el micro se está demorando haciendo esto y cuando yo presione el pulsador cuando esté en el mail él no va a ser capaz él no va a ser capaz de detectar que yo presione el pulsador porque se demora mucho es más el mismo problema está con con el canal análogo cuando yo preso cuando yo muevo el potenciómetro tiene que terminarse el efecto para que él cambie como haría yo para que cambiar automáticamente para eso toca utilizar algo que se llama interrupciones arduino tiene unas interrupciones por lo menos en el pin 2 y 3 tiene autorización por por flanco sería la ideal pero lastimosamente cuando dice el circuito lo deje aquí en el pin 0 y no hay interrupción por flanco entonces nos toca dar otra interrupción cual vamos a usar ahorita vamos a utilizar una interrupción que se llama interrupción por timer para eso necesitamos también copiar necesitamos copiar ya les digo que se los voy a pasar también todo como pueden descargar por internet hay una librería que se llama timer one esta librería de timer one la vamos a copiar ustedes la pueden bajar de internet e instalarla en arduino a mi no me gusta en arduino estar instalando las las librerías se pueden instalar por aquí aquí en herramientas perdón programa incluir librería y busco la librería del zip y la instalo pero no sé dónde queda no puedo mirar acceso al código a mi me gusta más tener acceso al código y manejarle lo que me gusta hacer es irme en las librerías de arduino y pegarle ah perdón aquí me equivoqué aquí estaba en proteus esto que hice no lo debí haber hecho esto no es en arduino entonces nos vamos donde está arduino aquí en archivos de programa arduino y donde dice librerías pegamos la librería ah bueno ya la tengo esa si la tenía acá entonces la pego acá reemplacemos todo y ya la puedo usar ojo se puede hacer como sale en la web también me gusta hacerlo más así porque aquí tengo acceso al código de la librería puedo aprender puedo modificarla puedo o sea me gusta más así que que dejarle el trabajo facilito arduino y que yo no me sepa que sucede esta librería la vamos a trabajar de la siguiente manera y ya cerré lo que necesitaba vamos a abrirlo nuevamente primero hay que incluirla como la incluyo ponemos un include vamos acá e incluimos la librería al principio del programa voy a compilar para ver que no me esté dando error mi arduino perfecto una vez que esté incluida vamos a empezar a trabajar como la vamos a trabajar de la siguiente manera en el setup voy setup hay que inicializar cada cuanto voy a tener mi timer analizando el switch y como se va a llamar el procedimiento de la interrupción entonces vamos aquí al setup y lo voy a pegar en el setup voy setup que es lo que nos falta aquí le pongo 250 mil segundos que es más o menos para evitar también el rebote para que no haya rebote en el switch y le digo que hay un procedimiento que se llama timer 1 donde voy a analizar que el switch está presionado toca hacer el procedimiento timer 1 entonces vamos a mirar acá acá lo debo tener hecho y el procedimiento timer 1 lo que va a hacer es lo siguiente vamos a quedarlo arriba aquí arriba voy setup puede ser no lo llaman todos los procedimientos vamos a quedarlo al principio timer 1 aquí está el procedimiento si el switch está presionado va a incrementar el efecto o sea va a pasar al siguiente efecto aquí va a ser el número bueno hay que crear una variable acá vamos a llamarla char efectos que va a tener los efectos que voy a efectos que va a tener el número de efectos a trabajar pongámosle los arranca en cero ok aquí entonces arranca en cero el primer efecto va a ser en cero y le voy a poner los efectos que yo quiera si vamos a poner ahorita para 4 efectos entonces aquí le digo si es mayor de 4 si tengo 20 efectos mayor que 20 entonces si el efecto supera esto efecto vuelve a cero y va a habilitar una bandera y la va a poner en 1 para decirle al programa principal oye el switch está presionado actúa esto es lo que va a indicar al programa principal que el switch se presionó y que debe actuar y luego apaga todo porque va a arrancar un nuevo efecto entonces hay que también crear la variable flag cambio andan que en cero y es tipo char esta variable lo que va a decirle al programa principal que el switch estuvo presionado ok pero ahora me tengo acá mirar bueno y donde analizo yo para hacer el cambio no lo puedo analizar aquí en el programa principal porque pierdo tiempo tengo que hacerlo en cada una de las secuencias que hice para por lo menos perder el retardo que tengo y no todo el core que tengo para que sea mucho más preciso que me detecte los cambios como vamos a hacer eso vamos a hacer un pequeño procedimiento acá arriba ahora no lo encuentro este procedimiento se llama refresca y no lo encuentro aquí bueno ah bueno aquí está refresca es una función vamos a mirar que hace refresca y ya les explico que hace voy a ponerla al principio que hace refresca mira si la bandera está en uno si la bandera está en uno la pone en cero porque ya actuó y me va a retornar un uno si no me va a retornar un cero o sea si retorna uno quiere decir que que ya que ya que voy presionado el switch y debo cambiar romper el efecto por donde vaya y cambiar enseguida y si no retorna un cero eso a que me obliga ahora que cada procedimiento que yo tengo tiene que tener lo siguiente procedimiento los defectos los defectos cada defecto por ejemplo el efecto de apagar antes después del retardo o antes del retardo que le di si refresca está en uno retour o sea se sale del procedimiento no siga haciendo esto ah perdón esto tengo que hacerlo adentro del for para que sea más rápido cada vez que hago cambios o sea para no hacer 19 si va por la tercera y esto está en uno se retorna se sale de todo el procedimiento no puedo ponerle break bueno en este caso le pongo break se sale de for y también se sale el procedimiento pero se hace retardo pero si le pongo aquí retur se sale enseguida sin hacer el el retur o sea es mucho más preciso y me salió un problema y lo que va a hacer va a hacer con este refresca vamos a ver este es el if me faltaría el cierre de refresca si no estoy mal no 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 tengo un problema voy a quitar esto que puse vamos a analizar el problema el problema el problema fue que cuando aquí hay un aquí hay uno de más entonces ya le puedo poner refresca ese debe ser el problema que tiene un paréntesis de más ahí en el lo vamos a prender y aquí en video light también le meto esto vamos a para no ponerle el paréntesis de más vamos a ponerlo aquí esto va dentro de esta parte luego estoy compilando para después no tener errores en el código en izquierda lo mismo aquí dentro del for analizamos si hay que refrescar en derecha lo mismo dentro del for analizamos para que se salga del procedimiento y actúe en tiempo real aquí también exactamente igual dentro de este for le metemos esto lo mismo hacemos en aleja dentro del for metemos esto y lo mismo hacemos aquí en cruces en este caso ya tendríamos todo ahora lo que hay que hacer es que les cambien los efectos para eso vamos a hacer lo siguiente me falta algo espera un momentico vamos a buscar aquí control F analog read ah bueno lo dejé lo podría leer esto lo podría leer también en la interrupción pero dejemos online no hay problema entonces lo que nos falta ahorita demora igual ah no no está bien código aquí lo tengo diferente pero esto es lo mismo borremos esto y lo que vamos a hacer es una máquina de estado con un switch switch vamos a switchar qué variable vamos a switchar la variable efecto abro llaves cierro llaves y aquí voy a decir en caso que valga cero yo acostumbro siempre poner el break cuando valga cero el efecto que me vas a hacer es apaga demora y prende o sea un flash y prende demora si vale cero si vale uno uno vas a ir a la derecha y después te vienes a la izquierda pero lo vas a hacer con trasladando el led o sea prendiendo y apagando el led si vale dos dos vamos a tomar que sea derecha izquierda pero cero dejándolo le prendió o sea son los efectos que yo quiera aquí simplemente voy a hacer todo todos los casos que yo quiera en caso que valga tres ufa que hice aquí caso dos en caso que valga tres mi tercer efecto los invito en el vídeo cuando hablo sobre la máquina de estado la explico mejor derecha derecha cuando valga tres no va a ser esto sino va a ser no derecha sino hacer que es que se llama y el otro se llama aleja y cuando vale cuatro me hace el del auto fantástico que lo podría mostrar con una sola con el que se llama no me acuerdo tengo mala memoria hoy como es cruce cruce y que lo haga con vamos a hacer dos un cruce con dejándolo prendido y me hace otro cruce apagando los leds listo listo esto es todo quiero verificar algo y es el número de efectos que le puse en el procedimiento este que se llama refresca no no es refresca en el procedimiento del timer si es mayor de cuatro o sea si vale cinco resetea y tengo cuatro efectos perfecto entonces vamos a mirar si ya esto está funcionando no existe derecha compilemos corramos a este señor y miremos entonces está haciendo el flash vamos a hacerlo un poquito más aquí le cambio la velocidad si quiero si ven vamos a ponerlo más rápido y vamos a poner más efectos entonces vamos a suponer que le doy aquí entonces ahora está haciendo el desplazamiento vamos a ponerlo más rápido que este efecto se ve mucho mejor más rápido ahí está haciendo ese está muy rápido si le vuelvo a dar al switch entonces ahora va y viene si le vuelvo a dar entonces ahora se queda prendido después apaga y se devuelve si le vuelvo a dar al switch ahora hago este con una prendida o una apagada y así voy pasando de efecto por efecto y voy cambiando la velocidad como yo quiera con programación y con código normalmente cuando uno ve estos códigos para efectos de luces veo una cantidad de digital white y se ve el código largo miren que el código no es largo es corto utiliza interrupciones utiliza un vector para poder decir cuáles son los leds y simplemente con unos por y dándole unos parámetros controla el tiempo si los deja prendidos o no los deja prendidos y de esa manera es mucho más óptimo bueno espero que le haya gustado el vídeo para finalizar para recortarle algo en la tarjeta real no la tengo a la mano la dejo ahí en la oficina eh 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 perdón me equivoqué aquí esto no es esto eh workshop en la tarjeta real borré el vídeo aquí está en la tarjeta real es esta se ve así la tarjeta de desarrollar la idea es tener 18 leds en Arduino es una chill eh la idea con un potenciómetro entonces espero que les haya gustado el vídeo quedó un poco largo lo dividí en dos partes traté de hacerlo en dos y no tres por esto esta parte quedó más extensa espero que les haya gustado miremos miramos cómo hicimos un esquemático cómo hicimos un PCB en en Ares y además cómo hacemos la simulación de Proteus y cómo utilizamos programación óptima utilizando interrupciones y utilizando Ford para hacer unos juegos de luces de una manera más interesante sobre todo ahorita que es navidad bueno por favor si les gusta este tipo de vídeo eh demuéstrenmelo suscribiéndose al canal muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión muchachos vamos a ver cuánto llevó 57